Hola, hola a todos, espero se encuentren bien, pues seguimos aquí en la parte de seguirse cuidando, seguir en esta parte de aislamiento, a veces ya se me hace eterno, llevamos pues ya más de tres meses, entonces, pero bueno, gracias a eso yo me animé a hacer como esta parte de las reseñas que nunca había yo hecho, entonces hoy les traigo una que me habían pedido y gracias, de verdad estuvieron insistiendo y dije bueno ya, que malo soy, que incumplido, la comparación de Halo y el diseño también de Aries en el modelo Grey, que es algo que, bueno a mi me gustan los dos modelos y es algo muy 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 lindo y entonces vamos a hacer la comparación en este momento y vamos a ver que diferencias hay entre cada uno de estos, entonces me voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan apreciar los detalles, aquí ya estamos, luz natural, este es el Halo, no es cierto, este es el Aries y este es el Halo, como se los había comentado, el Halo es, se ve un poco más intenso el color, precisamente porque, digamos la impresión de este diseño de tener como un aro de definición difuminado hacia la pupila, el color se concentra precisamente alrededor del lente, entonces esto hace que precisamente se vea como un azul, un gris más intenso, un gris pues bastante lindo, un gris acero, no se ve, entonces hace que precisamente, a ver déjenme enfoco, ahí está, se vea muchísimo más este, la parte del color alrededor, en la parte del contorno del lente, entonces esto hace que precisamente se difumine hacia la pupila irregular, que es una pupila súper chiquita, pero recuerden que tanto el Halo como el Aries, el diseño está como difuminado hacia la pupila, ¿qué otra diferencia tiene precisamente este Aries? El color está concentrado, aunque ustedes no lo quieran creer, a partir de, entre la pupila y el contorno, si ustedes analizan bien el diseño del lente de cerca, van a ver que ahí está concentrado más el color gris, aunque ustedes no lo quieran creer, entonces para mí se ve como un poco más claro la parte del Aries, más claro el color, precisamente es más tenue la impresión, los dos de verdad, los dos están hermosísimos, yo con esto siempre que me los pongo, la verdad es que no sé, no sé cuál, a cuál le voy mejor, si a Aries o a Halo, la verdad es que los dos están bien padres, miren me voy a acercar aún más, tengo aquí la parte de Aries, para que ustedes lo aprecien súper bien, vean esta parte también de cómo se mezcla perfectamente con el café claro de mi ojo, y le da como estos destellitos, están súper padrísimos, la parte también, pues aquí está Halo, Iris, Halo, no sé con cuáles de ustedes se vayan a quedar, yo la verdad es que a mí me gustan los dos, o sea, en el día este se ve, bueno pues ahorita con la luz de día ya vieron que perfectamente, aquí estamos a una distancia de unos 20 centímetros o menos de la cámara, entonces duplicando lo que se ve, es como si me estuviera hablando una persona prácticamente cara a cara, este, y entonces pues ya vean, o sea, el diseño de los dos está súper súper lindo, son cómodos, durabilidad de seis meses, si los cuidan o los alternan les dura perfectamente el año, graduados para miopía de menos punto cinco a menos ocho, súper cómodos, no sé, no sé ustedes con cuál se queden, aquí estamos un poco más de lejos, los dos colores se aprecian, recuerden que Halo y Iris es como un color sutil, o sea, sí se nota, sí se va a ver que es gris, pero no se va a ver a kilómetros, de eso sí, por favor, ténganlo en cuenta, para eso hay otro tipo de modelos, otra cosa, o sea, son de los pocos modelos que dan profundidad, que no se ve como siempre les digo, la calcomanía que se me sale de este lado horrible, ¿no?, de otros lentes, y se ve el lente, tu ojo, la pupila, bueno, se ve espantoso, ¿no?, estos, ¿no?, estos dan la parte de la profundidad, o sea, la parte de la profundidad que finalmente ninguna marca, ni siesta ya lo da, porque con sus oposidades del 2017 a la fecha están horribles, a mí no me gustan, me lastimaron, entonces, y estos, o sea, por una cantidad muchísimo menor, la verdad es que la calidad está brutalmente superior, entonces, bueno, estos con luz natural, ya los vieron ahora sí bien, analícenlos, porque se van a encantar, o sea, les va a gustar tanto que van a pedir los dos, yo pediría los dos. Vamos con luz artificial, chicos, porque recuerden que siempre cambian los lentes, ¿verdad?, aquí era esta luz artificial, de que cambian un montón los lentes, entonces, aquí estamos en la parte de luz artificial, recuerden que, ay, Dios mío, ya me ando matando, este es Aries, este es Halo, vean, o sea, Halo, wow, se ve bien, 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 bien intenso el color, se ve la parte de la profundidad, o sea, y Aries, bueno, no se diga, vean, vean, cómo se funde tan bonito, tan lindo, o sea, llévele, llévele, ¿cuál de los dos les gusta más? yo recomiendo los dos, o sea, yo sí me quedo con los dos, por eso, miren, hasta a Viscos hago, para que se los lleven, yo recomiendo los dos, o sea, miren, del lado, del otro lado, para que vean, tengan toda la perspectiva del mundo, esta es luz artificial, qué bonito se ven, qué bonito se ven estos lentes, entonces, no sé, no sé, de verdad, yo por eso compré los dos, yo no podía decidir entre si me llevaba uno, si me llevaba el otro, esta es luz media, chicos, esta es luz media, donde ustedes sí van a apreciar el lente, sí van a apreciar, obviamente, que este es más intenso, este es más claro, pero se ve de color, o sea, no es algo que digan ustedes, ay, no, sí, este, no, no se ve, es cierto, se aprecia más en un ojo marrón claro, en un ojo café claro, en un ojo a lo mejor, no sé, un poco más miel verdosín, se ven mejor, en ojos oscuros solamente recuerden, la intensidad baja un poco, no se van a ver igual, no, que no se los vendan de que, ay, si no, no, por ejemplo, a mí el azul, el, 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 el halo, no, no era halo, era iris blue, a mí se me ve gris, entonces, y se me ve, pues, se ve muy tenue, y este, este color, o sea, los dos, de verdad, los dos modelos, el iris, y halo, bueno, pues están de, de 10, si quieren algo más intenso, es este, si quieren algo un poco más light, clarito, es este, pero vean, o sea, la diferencia de, que pueden, tenerlos, todo el día, no, se les irritan sus ojos, yo los tengo hoy, desde las, eh, 8 de la mañana, ya son casi las, 8 de la noche, afortunadamente, todavía hay luz de, 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 de día, pero bueno, para que vean, entonces, no sé chicos, no sé, ustedes que opinen, cual se lleven, los leo en sus comentarios, ya que fue una de las reseñas, que más me pidieron, entonces, ahora sí, yo también espero, que, este, a ver que opinan, ustedes dos, con cual, con qué modelo se quedan, si con halo, o con iris, no lo sé, si está, de verdad, es una marca buenísima, yo se la recomiendo, entonces, los leo, les mando abrazos, les mando muchos saludos, les mando, mando macho, anden después, les mando muchísima paciencia, en esta situación, pero ni modo chicos, lávense las manos, siempre que manipulen los lentes, no hagan, bueno, yo trato de no moverlo, dentro del video, porque, a mí sí me da, pánico, pero bueno, cuídense mucho, lo sigo leyendo, este, gracias por verme, y suscribirse, saludos,